¿Qué significa Bernarda? El corolario de lo que soñé desde mis cuatro años. Este es el cierre. A esto quería llegar. Después de esto, que les quede claro que no vuelvo a ser un clásico más. Este es el primero y el último. Ya no me puedo dar más lujos y estoy muy ubicada en mi tiempo. Yo ya tengo 70 años y ha sido una lucha muy grande. Y en esa lucha di mucho y la vida me quitó mucho. Entonces, me quedo con este tiempo. Y perdónenme que me emocione. Me quedo con este tiempo, con lo que logré en este momento con toda mi fuerza. Agradezco a la gente que creyó en mí. Agradezco a Dios que no defraude a José María, que lucho tanto. Porque a la larga, cuando me preguntan qué es el teatro, yo digo, son butacas que hay que llenar.